Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Les saluda Julio García y como siempre les doy la bienvenida al informe del día, su conexión diaria con nuestra comunidad aquí en el condado de Eagle y nuestros alrededores, donde les compartimos un poco de información sobre todo lo que está sucediendo en nuestra comunidad, por ejemplo, eventos, actividades, oportunidades de empleo, recordatorios importantes y mucho más. Como siempre, si usted quiere compartir algo con nuestra comunidad, envíenos esa información a través de las redes sociales o por mensaje a mi correo electrónico que es julio.tv8veo.com para nosotros poder compartir su información con nuestra comunidad. Quédese conectado con nosotros porque con esto arrancamos el informe del día. Hoy es martes 12 de noviembre y les cuento que la Biblioteca Pública de Avon está presentando su noche de película el día de hoy a partir de las 5 y media hasta las 7 y media de la tarde. No dejes que el frío impida divertirte y visita la biblioteca el día de hoy para disfrutar de una película basada en un libro. En esta ocasión se mostrará The Kite Runner o como se le conoce en español Cometas en el Cielo, una película basada en la novela de Khaled Hosseini, quien sigue a Amir, un joven de Kabul, Afganistán, que traiciona a su leal amigo Hassan. Atormentado por la culpa, Amir regresa años después a un Afganistán bajo control talibán para buscar redención enfrentando su pasado y las consecuencias de sus actos. Se proporcionarán palomitas de maíz, pero puedes traer tu propia bebida sin alcohol y una silla cómoda para disfrutar de esta película. Y como siempre puedes visitar evld.org para más información. El invierno ya está aquí, señoras y señores, y es importante estar preparado sobre todo a la hora de conducir. Ismenia Interiano del Departamento de Comunicaciones del Condado de Eagle estuvo aquí para compartirnos algunos consejos que se encuentran en el boletín informativo El Ojo del Águila sobre algunas maneras que podemos mantenernos más seguros a la hora de conducir este invierno. Vamos a escuchar. Lo ideal es reducir la velocidad, porque ya solo porque la carretera dice 75, no vas a ir a 75, porque patinarías. Y eso a veces los conductores no se dan cuenta hasta que a lo mejor es demasiado tarde que has perdido el control del vehículo y se te desliza y te sale de la carretera. También guardar la distancia, porque nunca sabes si alguien va a frenar y como está con hielo, puede ser que aunque tú frenes, tu carro se deslice también. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de problemas. Antes de salir, planea tu viaje. Tenemos también Easy Alerts, que puedes suscribirte para saber cómo están las carreteras, si ha habido algún accidente para donde tú andas. Exacto. Y también preparar tus luces antes de la temporada, ahorita, por ejemplo, ver que tus luces todas funcionen, que tengas suficiente refrigerante y que los parabrisas tengan su líquido también. Muchas gracias, Aismenia, por esta importante información. Como siempre, hay que estar preparados, precavidos y observar esa seguridad para mantenernos sanos y salvos a la hora de conducir este invierno. Si no estás suscrito, puedes suscribirte al boletín informativo El Ojo del Águila, visitando eaglecounty.us. Con esto despedimos el informe del día. Muchas gracias por acompañarnos. Manténgase conectado e informado con nosotros y nos vemos aquí el día de mañana con mucha más información. Que tengan un excelente resto del día.